Esa vida es la vida Si la vida me da palo yo la voy a soportar El mundo es una pista pa' todos los que pagar El que tiene, el que no tiene, se va El que tiene, no da, ya el que no le da No le llora porque no llevo llama Tanta vanidad, ya si está, ya si está Que te vengan a buscar cuando no tienes el ritmo Que te viene a parar, que te pongo a mi Que te viste tan a loco, ya no Donde te dicen que es una telegán Ya si está, ya es un alfaccio de esta ciudad El que tiene se queda y el que no tiene se va ¡Bom, bom! Una telegán Una telegán Una telegán Una telegán Como un amor sin rudo me puse a considerar Ruanos amigos, quien es el que no tiene Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que te viste tan a loco, ya no te viste tan a loco Que pa' vi la pide, que llega Raquel Que pa' vi la pide, que llega Raquel No tengo tiempo, que pa' vi la pide Que llega Raquel, por ti mi amor Que pa' vi la pide, que estoy soñando Que llega Raquel, que te estoy viendo Que pa' vi la pide, que llega Raquel Que está mi sueño, que pa' vi la pide Que llega Raquel, que pa' vi la pide Ahí vamos, ahí vamos. Uno más, una caladita, vamos. Sombo, 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 sombo. Los manos y los de ellos sombo. Bueno, yo no me quito y ellos sombo. Nunca me la pido y ellos sombo. Sombo.